No sé, si el alcohol es un remedio para dolor, para dolor, pero también en este traje música una solución para el desamor. Dame otra botella, pa' decirte bien yo, se quita que se pierde en medio de verlo, pero también en este traje música una solución para el desamor, pero también en este traje música una solución para el desamor. Dame otra botella, pa' decirte bien yo, se quita que se pierde en medio de verlo, pero también en este traje música una solución para el desamor.